Bienvenido cáncer, hoy te traigo de nuevo una lectura para ti, para ver qué tipo de energía viene para ti en esta semana, en estos próximos días, aunque ya sabes que estas lecturas pues no tienen un tiempo definido, eres guiado a escucharla en el momento en que la necesitas. Bienvenido, bienvenido, bienvenida al canal de Maya Tendrá, vamos a ver qué tipo de energía viene para ti en este momento cáncer. Bienvenido, dejamos esto aquí y tienes guía y pereza, vamos con la guía y con la pereza, está siendo guiado, en este momento está siendo guiado, pero aquí hay algo que te está como desviando un poco del camino, donde sientes que este no es tu camino, este no es tu lugar, es posible que hayas pasado un poco por fase de no quiero, no me gusta, esto me va bien, es posible que vengas de ese tipo de etapa, pero que finalmente pues no te quede más remedio que al final dejarte guiar, dejarte acompañar, dejarte ayudar, te están hablando sobre todo de eso, ¿no? Has sido guiado de forma divina a esta situación, esta situación que ahora mismo en la que tú estás pensando, por la que has llegado a esta lectura, te dicen has sido guiado hasta aquí y has sido guiado a esta situación por algo, por supuesto relacionado con un aprendizaje, relacionado con algo que te toca vivir en este momento, aunque te cuesta, te cuesta porque ya llevas lo tuyo, ¿no? Porque ya llevas por, ya has pasado por mucho, ya has pasado por muchas fases complicadas en tu vida, ya has pasado por muchas fases en las que te ha tocado tragarte el orgullo, tragarte tus sueños, tragarte tus ilusiones, donde ya estás un poco harto de estar así, de estar en esta situación, ¿no? Y te dicen, 6 de Rafael, es momento de sanar, abraza a tu niño interior, nuevos amigos o relaciones que se reavivan. También, ojo, esta carta viene muy relacionada con la chispa, la chispa de una pareja que se puede reavivar. Si, por ejemplo, has llegado hasta aquí porque sientes que tu relación está pasando por una mala etapa, una etapa económica complicada, una etapa amorosa complicada, donde se han perdido valores, donde parece que la comunicación pues no es lo que era, donde parece que, bueno, pues que estamos aquí por estar, que ya nada, ya nada nos motiva, ya nada nos mueve, ya no hablamos igual que antes, no estamos igual de bien. Te hablan de volver a reavivar ciertas pasiones, volver a reavivar comunicación, volver a reavivar ilusiones que se hayan perdido. Esto también me lleva mucho a acordarme de esas parejas pues que al final pasan muchos años juntos, ¿no? Sobre todo pues con hijos que no han vivido la vida, a lo mejor que ellos quisieran si no se lo han podido permitir. Y este es un momento de reavivar, de volver a reconectar con esa pareja, con esa persona, volver a reconectar con personas del pasado, con ex, volver a reconectar con esa relación que no pudo ser porque el destino nos separó, porque el destino no nos permitió, ¿no? Y te dicen, has sido guiado hasta aquí, a pesar de que ahora te dé pereza, a pesar de que ahora a lo mejor es que ya pues tienes una edad que no es, no tengo 20 años, ¿no? Y es posible que te sientas en plan, pues no sé si ahora me apetece, no sé si ahora es el momento, no sé si he sido guiado realmente a estar aquí y ¿por qué me está pasando esto ahora? ¿Por qué esta persona ha vuelto a entrar en mi vida? ¿Por qué de repente esta persona que no se comunicaba, que no hablaba conmigo, vuelve a hablar conmigo, no? Es un poco esa energía la que está ahí como en cáncer y te dicen, tranquilo, por supuesto esto pasa por algo. Vamos a ver hacia dónde, hacia dónde va todo este proceso, hacia dónde se dirige esta energía y cómo puedes dominarla y controlarla a tu favor para que sea positiva para ti. Vamos allá. Al final, la he girado mal, la muerte, ese cambio, las alianzas, guau. Esto, esto nos habla de unas personas de cáncer muy concretas, ¿eh? Muy concretas y te lo voy a explicar y es que te están hablando. Eso que no pudo ser, quizás para algunos de vosotros, no para todos, esa persona era con la que tú has soñado siempre, esa persona con la que soñaste casarte o incluso habría, había alguna propuesta de matrimonio, quizás fuisteis novios en la infancia y soñabais o jugabais a casaros, a tener una familia, esa persona, esa figura que has tenido siempre ahí y con la que soñaste llegar a eso, ¿no? Te dicen, guau, ahí te llega una noticia de esa persona. Una noticia. De repente te escribe, de repente te habla, te ha encontrado. Quizás a lo mejor no tenía tu contacto, no ha podido contactar. Y es alguien que conoces desde hace mucho tiempo y que te va a llevar a disfrutar. Fíjate lo que te dicen aquí. Es que es curioso cómo se han conectado, ¿eh? Abraza a tu niño interior y nos sale la carta de los niños. Nuevos amigos o relaciones que se reavivan los niños, niños, niños o infancia. Es increíble. Esta tirada es para personas de cáncer que vivieron una relación en su infancia, en su adolescencia, que fue para ellos maravilloso, un sueño, pero que no pudo ser. Y fíjate, de repente esa persona vuelve y no te va a quedar más opción. No te va a quedar más opción. No tienes nada que decidir si es que lo sabes. Si es que tú sabes perfectamente lo que va a pasar si esa persona vuelve a tu vida. No vas a poder elegir. Cuando esa persona llegue vas a sentir que te tiemblan las piernas, vas a sentir que te tiembla el corazón y no vas a poder decir que no a esa persona. Por supuesto le vas a aceptar una cita, por supuesto le vas a aceptar un café, una cena, un lo que sea, y de repente el amor vuelve a brillar. Porque déjame decirte que cuando tú quedes con esa persona, cuando la veas de nuevo, cuando comienza esa comunicación, vas a sentir que bueno, vale, sí, se ha comunicado, estoy contento, estoy feliz, voy a disfrutar, voy a ver a esa persona, voy a ver qué tiene que contarme, cómo le ha ido la vida. Pero es posible que vayas a esa cita, a ese encuentro, sin más perspectiva, sin más intenciones, porque ha pasado mucho tiempo, porque la comunicación se había roto. Pero, claro, no puedes ilusionarte de la nada, ¿no? Es posible que intentes tener esos pies en el suelo, porque sientas que, ojo, esa persona pues tendrá su vida, tendrá su familia, tendrá su esposa o su esposo, y bueno, quiere verme porque quiere saber de mí. Pero vas a sentir, vas a creer que esa persona no tiene mayores intenciones. Por eso vas a ir contento, alegre, con chispa, con ganas de encontrarte con esa persona, pero sin más propósito, ¿no? Te dicen, por supuesto que no vas a tener elección, porque cuando la veas vas a sentir de nuevo todas esas emociones que se reavivan, de hecho te vas a sentir como un loco, como una loca cantando de alegría, tus emociones van a resurgir de la nada, de repente vas a darte cuenta de que no lo has olvidado, de que siempre ha estado ahí, de que siempre de una manera o de otra ha estado en tu corazón, siempre ha formado parte de ti, siempre lo has mantenido ahí, quizás en comunicación, quizás en comunicación, todo depende de cada uno, pero te dicen que esa persona nunca tampoco pudo enterrar lo que sintió por ti y la proyección de futuro que teníais en conjunto. Por tanto, aquí los sentimientos en este caso te dicen que son mutuos, esos sentimientos de esa persona y tuyos son mutuos. Es posible que la encuentres un poco callada en esa cita porque se siente como avergonzada, culpable incluso por a lo mejor no haber mantenido la relación como le hubiera gustado. Es posible que esté más callado, que en esa cita, en ese encuentro haya silencios, silencios incómodos. ¿Por qué son? Porque esa persona tiene intención de ir a más, solo que quizás no se atreve a decirlo, quizás no se atreve a decirlo, quizás no se atreve a demostrarlo, pero en algún momento, wow, te va a dar una señal, te va a dar una señal con la mirada. Quizás va a suceder algo como, no sé, como cuando os cogíais de la mano antiguamente y vas a sentir que vuelve a estar ahí. Vas a sentir que el tiempo no ha pasado, que volvéis a ser uno con el otro. Vas a sentir que por fin te reencuentras con la persona de tu vida. Vas a sentir que habéis estado unidos, aunque hayáis estado alejados. Y todo esto que habéis vivido durante todo este proceso, para algunos 10 años, 20, 30, no importa, ha sido un aprendizaje para poder uniros de nuevo. El destino os vuelve a unir y es posible que para muchos de vosotros esa boda se dé, con la que soñabais se dé, se dé esa unión, esa unión fraternal, esa unión de amor que realmente os sentisteis, porque antiguamente era un amor como muy inocente, muy pulcro, muy limpio, muy puro, ¿no? Y ahora es un amor que además se le une la pasión. Y fíjate, no tiene mala intención, para nada. Esa persona viene con buenas intenciones y con intención de quedarse contigo y a tu lado. Tú sabrás qué tienes que decidir sobre esto. Te doy una carta, respeto. Y es que vas a sentir que esa persona también ha pasado por lo suyo, pero que os merecéis estar juntos el uno con el otro. Os vais a respetar y vais a estar unidos próximamente. Bendiciones y hasta la próxima.